¿El tema de finalizar mejor las jugadas? De meter los goles, de meter los goles, yo creo que eso es lo que nos está faltando. ¿Sobre eso le hace falta en la liga? No, 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 es que ya estás preguntando ahí muy capciosamente, entonces, falta mucho, hay que mejorar siempre todos los aspectos, lo que se hace bien y lo que se hace mal. Pero obviamente los partidos que hemos hecho, yo creo que lo que nos ha hecho falta, sobre todo en estos dos últimos, contra San Carlos y contra Cartago hoy, es haber hecho el gol. Nada más, nada más, pequeño detalle, meter el gol, eso es todo, lo minimizan como que si no fuera nada, lo minimizan como que si estuvieran haciendo todo bien, magnífico, el equipo juega, el equipo promete, el equipo produce, el equipo tiene táctica, estrategia, se para bien en la cancha, pero pequeño detalle, no metemos el gol. Perdón, pero, maes, yo no sé si ustedes sabían que el fútbol trata de que son 11 contra 11, hay dos arcos y hay que meterle ahí, de eso trata el fútbol. Más ahora es como, no sé, maes, jugar béisbol y decir, no, lo que me está haciendo falta es impactar con el bat de béisbol la pelota, pero todo lo demás está bien, maes, todo lo demás lo estamos haciendo bien. Ridículo, diferente técnico, en la liga, mismos ridículos.